Queda claro que frente a las infracciones la empresa será multada. La empresa minera Antamina será multada y no hay marcha atrás. En el caso específico de aquellas omisiones que tienen que ver con la cuestión ambiental, las sanciones lamentablemente tienen un límite de 600 UITs. Justamente estamos trabajando con el gobierno para hacer que estas infracciones se eleven hasta el máximo que considera la ley de 10.000 UITs impositivas tributarias. De esta forma el Ministerio del Ambiente fijó posición sobre el incidente ocurrido en Cajacay, Ancash, por la rotura de un minero ducto y la fuga de concentrados de mineral de cobre el último 25 de julio. El Estado será absolutamente vigilante en evitar que estas situaciones se produzcan y será muy estricto en la aplicación de sanciones porque las empresas que no pueden cumplir con las condiciones ambientales básicas deben ser severamente sancionadas. El titular del sector refirió como parte de las conclusiones que la minera ha burlado los protocolos de seguridad y no aplicó planes de contingencia para mitigar los daños en la población y el ecosistema. En consecuencia queda claro que la empresa ha incurrido en una serie de omisiones que pasan por no contar con un adecuado plan de contingencias para este tipo de situaciones y segundo, haber producido con este derrame una afectación al suelo, una afectación al aire y eventualmente, y eso esté en evaluación, una afectación al agua. Pulgar Vidal recalcó que este es un caso especial en el que el Estado ha actuado con celeridad. expresó que corresponde a las empresas ser diligentes para evitar que estas situaciones se repitan y ser el Estado, a través de sus instituciones, el ente fiscalizador.